...lo que me ha gustado más de llegar al liceo... ...es encontrarme con mis amigos... ...y encontrarme con los profesores que me caen muy bien... ...y estar muy atento a su clase... ...lo que más me ha gustado de volver acá a la clase... ...es poder otra vez estar con mis amigos... ...verlos físicamente... ...y también las clases... ...no había tenido hace mucho tiempo. Lo que más me ha gustado de volver al liceo... ...es volver a jugar con mis compañeros... ...las clases, en especial matemáticas... ...y convivir con todo lo que no había estado por mucho rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!